Rusia no consigue frenar los contagios del COVID. Cierra de nuevo negocios no esenciales y las guarderías y las escuelas han adelantado las vacaciones. 11 días de vacaciones obligatorias también para los trabajadores. Y es que las cifras obligan a estas medidas en Rusia, ya que se volvieron a superar los máximos de mortalidad anteriores. Más de 1.100 rusos fueron víctimas de la pandemia y el número total de muertes superó las 235.000. Mientras tanto, Francia y el Reino Unido pelean por las licencias de pesca y quiero contarles que parece que ese tema no tiene fácil solución. El Brexit está pasando cuenta de cobro no solo al Reino Unido, sino también a otros países. Son más de 10 meses de negociaciones y Londres sigue sin respetar los acuerdos de pesca tras el Brexit, motivo por el cual Francia dijo que había perdido la paciencia y sancionó a dos embarcaciones británicas que faenaban en aguas galas. El gobierno británico, por su parte, calificó de decepcionante y desproporcionadas las medidas que tomó Francia y prometió también adoptar represalias. De modo que el hacha de guerra está ahí. Y el presidente estadounidense, Joe Biden, quien partió para Europa, yo creo que se va a encontrar con un ambiente cargado en Europa, aunque no tanto como el ambiente que deja en Estados Unidos, donde muchas de sus promesas ya es un hecho que no serán cumplidas. Y en Europa lo espera también, lo esperan un tanto decepcionados, ¿no? Por, entre otras muchas cosas, por la retirada tan cuestionada de Afganistán, como también por el acuerdo de los submarinos de propulsión nuclear a Australia. Entre los temas que lleva Biden en su agenda están los problemas de la cadena de suministros, los precios de energía con los líderes del G20 y el cambio climático. Veremos, veremos cómo se desarrolla esta segunda gira de Biden por Europa.